Presidente Hugo Rafael Chávez Fría, por el gobernador del estado Vargas, el general en jefe García Carreño, por el maestro, el alcalde y maestro, nuestro alcalde, se me fue aléxico, se me olvidó el nombre suyo, señor alcalde. Por nuestros gobernadores, para que siempre tengan el espíritu de justicia, de solidaridad, y siempre piensen en los más necesitados, roguemos al señor. Pidamos al señor por nuestro estado Vargas, para que siempre sea un pueblo luchador, un pueblo solidario, un pueblo alegre, un pueblo que está lleno de profundas esperanzas, roguemos al señor.